¡Hey! ¿Cómo están mi gente guapísima de YouTube? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal su vida? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Qué es lo que quiera decir, Paola? Que está despertando a los vecinos. Bueno, el día de hoy estamos despiertos muy, pero muy, pero muy, pero muy temprano porque hoy tenemos un... ¿Photoshoot? Tenemos unas fotos entre los dos, muy cool, pero no son aquí, son en la antigua y con gente muy cool que, pues, no les voy a decir para mantener la intriga para que ustedes digan, ay, ¿con quién se van a tomar fotos? Aunque posiblemente ya lo puse en el título. Al fin no importa, así que nos vemos allá cuando ya estemos con ellos juntos para que sepan quiénes son. Bueno, y ya llegamos aquí con los fotógrafos que a lo mejor ya los puse en el título y a lo mejor no, pero ya los conocen, ya los conocen, digo yo, ¿verdad? Ahorita vamos camino a la antigua para tomar un par de fotos. Pues el cielo no está así como que súper, súper... Ay, bueno, creo que no miran el cielo ahí. No puedo comer mi papita, tranquila. Creo que el cielo no está de lo mejor, pero vamos a hacer lo posible. Igual ellos son profesionales, ¿verdad? Así que nos vemos en la antigua. ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos aquí a la antigua. Ahora sí, ya está parado José Pablo Ale... Y pues... Bienvenido a mi vlog. Otra vez, Mora. Pues yo pienso que Guatemala. Es decir, él es el famoso, el que da un speech emocional en mi video de Guatemala. Sí, se lo voy a poner ahorita. Lo que me gusta de Guatemala es su producción cultural. Bueno, ya estamos saliendo, caminando para el parque. Vamos hacia el parque para tomar un par de fotos lindas. Contenido, contenido. Baila, baila. Baila, baila. Baila, baila. Baila morena. Baila morena, perreo para... Baila morena. Baila morena. Esta vez no tenés contenido. Se resiste para bailar. ¿Alguna vez han visto un camión con esa forma? Estas cosas como de mil años que no las veo. Baila así. Ok. Y bueno, ya estamos en el segundo outfit del día de hoy. ¿Qué les parece? Es como un poquito más sport. La Pau también es no sport, ya que hashtag está yendo al gym. Y pues a ver qué sale ahorita. Aquí está el detrás de cámaras, de las fotos. Lo vemos. Voy. Una, dos y cuando querrás. De capolente. Eh, me está creando contenido. Le vamos a poner el movimiento naranja. A la liga, por el movimiento naranja. El movimiento naranja me tenés que enseñar ese video. Bueno, me parece. Hoy vamos a ver las reacciones todos del movimiento naranja. ¿Les parece? Sí. Sí. Ya me cambié por tercera vez en el día. El outfit ahorita es un poquito más casual porque vamos a ir a los lugares, a mis lugares favoritos de la antigua. Vamos a ir al arco a ver unas paredes bonitas y a comer porque tengo mucha hambre. La Pau no dice nada, ¿verdad? Siempre. Es que la Pau, les cuento un secreto, es muda, pero shh. No, no. Me pego. Vámonos, 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 vámonos. Pide shotgun. Se metió. Estamos así como no, está descopido. Pablo me dio con una cara de no. ¿Qué? Estoy creando contenido. Pero no creo en ningún tipo de contenido. En este preciso momento, la tiburón Pau se decide atacar. Que no estoy creando nada. Me murió duro. Créame contenido, mora. Contenido. Exacto, exacto. ¡Ey! Ya llegamos aquí al centro del antiguo. José Pablo tiene pues una sombrillita, ¿verdad? Para que pues tenga mejor luz. Porque el sol está muy fuerte, la verdad, y yo me quemo. Miren, miren, es cierto, sí quema bastante. Así que ahorita vamos a tomar otras fotos. Ahí está. Quedan con un corazoncito. Gracias. Es que es bien chistoso porque se está moviendo conmigo. Y pues a ver qué tal sale aquí. Ya llegamos al lugar donde vamos a comer. Es un lugar de pizza. Está muy callado, la verdad. Es un ambiente muy pacífico. Así que no voy a abloyear mucho porque... Porque es que si no vamos a molestar a las demás. Así que nos vemos en un ratito. Y ya salimos de comer. El día de hoy comimos una pizza. Y pues estaba rica, la verdad, estaba rica. Yo no sé, conocía ese lugar. ¿Cómo se llama? El Cazador Italiano. No me pagan lo suficiente para sacar publicidad. Lo siento. Te puse un mute. Adiós. Adiós. Y lo estás grabando abajo. Contenido viral. Miren qué guapa. Y por cuarta vez, señores, en el día, me cambié. Ya estamos otra vez con un nuevo outfit porque vamos a tomar otras fotos. Y yo sé, esta vida es como complicada. Es de estar cambiando, de estar rotando, de estar haciendo cosas, muchas cosas a la vez. Pero pues... Ahí estamos ahora otra vez. Pero pues ahí vamos, ¿verdad? Vamos a hacer algo, ¿ve? A todas las personas que miramos ahorita las vas a celular, ¿o qué? Ok. Démosle. Yolo. Yolo. Hola. Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Putenaj. Nah, joder. Qué groseras son las personas de aquí en la antigua. Nadie te saluda. Y lo peor es que lo estamos haciendo de una forma educada, responsable y respetuosa. Con amor. Con amor, pasión. Nadie nos acepta el amor. ¿Quién nos va a saludar hoy? El adicto. El adicto. Yay. Un fotógrafo no solo toma fotos, sino que también le toman fotos. Estoy siendo atropellado. Nice. ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí tenemos una suscriptora fan fiel del canal. Obvio. ¿Cuál es tu nombre? Mi nena. Mirad todos mis videos. Obvio. Estaba en mi último video. No recuerdo. El tío ya fue el del perro. El del tag de río. Pablo. Dante. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Dios. Bueno, ya estamos ahorita en la casa. Regresamos. Yo les prometí que ellos tres iban a reaccionar al movimiento naranja porque no lo han visto y pues es algo viral, ¿verdad? Entonces no podemos dejarlo pasar. Así que JP. Alagran que fuerte. JP ya lo encontró ahorita. Así que vamos a ver primero el original. Y después vamos a ver el remix, ¿ok? ¿Tienes el video? Sí, sí, sí. Oídalo. Qué buena. Qué buena toma. Víralo, víralo. Es que tiene. Quiero ser él. Ciento ciudadano. Espera, te entiendes, mujer. Movimiento ciudadano. Sí, sí, es este. Oigan, oigan. Es el mismo. Sí, sí. Wow. Y ya viste el baile. Que leyes. Y DM home. Está muy bueno. Está mejor, ¿verdad? Espera, si se pone mejor acá. Lo que le hacen al niño cuando cree, es lo mejor. Ahí está, ahí está. Ahí viene, viene, viene. Rrrr. Que hermoso. Los tonos que se toman el tiempo. Pero esas cosas son muy mal. Pero, bueno, bueno. Demasiado. Qué peligro. Bueno amigos Espero que la estén pasando súper bien Que se hayan disfrutado el video Espero que pues Se hayan divertido con nosotros verdad Porque eso fue un día conmigo Fue un día con nosotros verdad Fue un día divertido de shoots, de trabajo, de muchas cosas Así que ya saben que si les gustó le pueden dar like Denle like, like, manos arriba Comenten lo que quieran Y si les gusta mi contenido pues suscríbanse verdad Tienen las notificaciones y todas esas cosas que se hacen en Youtube verdad Así que nos vemos Los dejo con este hermoso, 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 hermoso Atardecer y nos vemos en un próximo video Bye A mantra Ha Másate Másate ¡Gracias!